En este gobierno, impulsamos el desarrollo de comunidades olvidadas y generamos nuevas oportunidades en las zonas urbanas. Hoy, los rincones más apartados cuentan con servicios de salud y agua potable. Tienen caminos rurales dignos, pavimentados. Juntos, hemos trabajado por la familia y el bienestar de cada uno de sus miembros. Lo hemos logrado contigo y gracias a tu confianza. Son obras, son acciones, son resultados. Conócelos. Primer Informe. Gobierno de Baja California Sur. Contigo.